Este domingo y lunes no cocina en casa y disfruta el festival gastronómico de platos típicos a base de productos del río Magdalena en establecimientos del Paseo del Río y el Corregimiento del Llanito. La Secretaría de Desarrollo Económico Social, Chiqui Santiago, extiende la invitación a toda la comunidad de participar de este festival que contará con 30 locales que estarán al servicio a toda la comunidad del puerto petrolero. Tenemos este fin de semana, el domingo y el lunes, nuestra disciferia productiva y cultural, en este caso el festival gastronómico que se estará realizando en el Paseo del Río y en el Corregimiento del Llanito. Más de 30 restaurantes de pescado estarán hoy en estos días ofreciéndonos todos sus productos. Toda la gastronomía tradicional de Barranca Bermeja, el frito sudado, la bolsella, todos los tratos que se pueden preparar con pescado y que son los tratos típicos de nuestra región. ¿A buenos precios? Claro, tenemos precios especiales y además van a dar como algunos beneficios a sus clientes. La invitación es a que todos los barranqueños apoyemos estos festivales que procuran reactivar la economía de Barranca Bermeja. La actividad se estará realizando este puente festivo, con el objetivo de que las familias barranqueñas y los turistas puedan deleitar de los tratos típicos que el Corregimiento del Llanito le ofrece. En el Paseo del Río y el Llanito.